Cuando yo muera, mis palabras se irán conmigo. Pero qué diferente sería si me sobrevivieras. Entonces recogerías cada papel, cada archivo, recolectando mis versos para ponerlos bonitos. O buscarías a alguien que, como yo, te ayudara a ordenar y sacar un libro. Pero esto no sé si tiene sentido, porque si tú estuvieras vivo, yo quizás no hubiera escrito.